Música Anoche vino la luna, vino la luna con sus anillos de plata Ansiosa y enamorada, enamorada a escuchar mi serenata Anoche vino la luna, vino la luna con sus anillos de plata Ansiosa y enamorada, enamorada a escuchar mi serenata En el espejo del río coqueteando se retrata Con esplendores de bruma y su sonrisa de nácar La brisa peina los rizos del bello bucle dorado Que juega con las espumas del viejo Capanaparo En el espejo del río coqueteando se retrata Con esplendores de bruma y su sonrisa de nácar La brisa peina los rizos del bello bucle dorado Que juega con las espumas del viejo Capanaparo Música Música En la lejana barranca mi corazón se ha quedado Contemplando el espejismo en la pampa dibujado Susurran los morichales al medano enamorado Un errante melodía que lo tiene cautivado Y el espanto chabanero aguda queja silbado Porque te vas con el alba luna del Capanaparo Susurran los morichales al medano enamorado Un errante melodía que lo tiene cautivado Y el espanto chabanero aguda queja silbado Porque te vas con el alba luna del Capanaparo Música